Trotecito con cantito antes de comenzar 100 metros planos Esto fue en el estadio Félix Capriles de Cochabamba Corre caminos Ganaste campeón Abdominales Resistencia 3200 metros Motivando en su última vuelta Frecciones en suelo Frecciones en barra Sancion antes de retirarnos No breaks Bad boys, bad boys Whatcha gonna do Whatcha gonna do